... Estamos en la sala de monitoreo del sistema telemático que vamos a poner en vigencia, esperamos nosotros a partir de finales de agosto en el cual se va a controlar a aquellos condenados que los tribunales determinen que cumplan su condena fuera de la cárcel Hemos luego una exhaustiva revisión de los antecedentes le pedimos al Consejo de Ofensa del Estado que también estuviera presente en este análisis se tomó la decisión de poner en vigencia el sistema respecto de la reclusión parcial Esto significa aquellas personas que son condenadas a estar determinadas horas en un determinado lugar, que puede ser su casa u otros lugares monitoreados por este sistema En una primera etapa debiera ser alrededor de 4.000 a 5.000 internos que pudieran estar monitoreados por este sistema de reclusión parcial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!